Este año hubo una división del partido de gobierno, una situación que no ocurre mucho, no ocurre muy a menudo en el mundo, y fue cuando Leónel Fernández, luego de la primaria, salió del partido de la liberación dominicana y formó la fuerza del pueblo. Eso ha dado al traste con una recomposición del escenario político de cara a dos elecciones, las de febrero, municipales, a realizarse el 16 de febrero del año 2020, y las de mayo del año venidero también, unas presidenciales y congresuales y otras de carácter municipal. En el caso del Distrito Nacional, hay dos posiciones sumamente importantes por el mensaje que envían hacia los diversos focos políticos de la República Dominicana. Una es la senaduría del Distrito y otra es la alcaldía del Distrito Nacional. Cuando sale David Collado del escenario de la alcaldía del Distrito Nacional, hay otra recomposición, una segunda recomposición luego de la división del partido de la liberación dominicana y la creación de la fuerza del pueblo. ¿Qué pasa? Ahora, en la plaza a la alcaldía del Distrito Nacional, hay, está la figura de Carolina Mejía, por un lado. La segunda es la de Domingo Contreras, Johnny Ventura, por otro lado. Y algunas otras personas están aspirando, pero con las posibilidades muy remotas. En el caso del partido de la liberación dominicana... ¿Cómo que es remoto? Tú déjate a Hugo. Ah, Hugo es otro, no, el que me refería con remoto era Bartolomé Pujals. ¿Qué? ¿Y quién es ese? Ah, bueno, es candidato a alcalde, por eso hablo de posibilidades remotas. ¿Pero también de qué partido? Ese es de... El país que queremos. Sí, el país que queremos. El caso es... Ese es el Ocoeño. El caso es... Pujals. Yo no sé de dónde. El caso es que está por un lado Domingo Contreras, que ahora sale la información de que entre Hipólito Mejía y Danilo Medina se está gestando una alianza para que sea Carolina Mejía la alcaldesa del Distrito Nacional, retirarle parte del apoyo a Domingo Contreras y que sea Carolina Mejía la alcaldesa del Distrito Nacional. Eso no sería nuevo. Recordemos que en el pasado el mismo alcalde David Collado, hoy alcalde de la capital, no ganó por sí solo, sino con cierto retiro del apoyo del mismo presidente Danilo Medina y de parte del grupo de Leonel Fernández luego de que Roberto Salcedo, exalcalde también, que hoy pertenece al danilismo, pero que antes él a Leonelista concurriera y no fuese beneficiado, y no fuera el beneficiado, el que encabezara la boleta. Entonces, todo ese escenario, sacando a Domingo Contreras, siendo esto cierto, sacando a Domingo Contreras del escenario por el retiro de mucha de la gente, mucho del apoyo que se tiene hacia su figura desde el peledeísmo para que se le asigne a Carolina Mejía por un lado. Yoni Ventura que representa a Leonel Fernández, que Leonel Fernández, hay que decir, obtuvo cerca del 65% del favor del voto en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Tomando eso en cuenta, si la fuerza del pueblo y Leonel Fernández logren dosar, hacer una candidatura más fuerte y que Yoni Ventura sea el representante de Leonel, que la gente lo asuma así, teniendo Carolina Mejía, una figura respaldada primero por su padre, segundo por el PRM, y tercero con Danilo Medina, si se gesta ese acuerdo, aunque no personalmente, aunque no salga y dé la cara por ella, sino que sencillamente se le retira el apoyo a Domingo Contreras, entonces, es una nueva composición del escenario. Ahí está Hugo Veras también, que es del Partido Revolucionario Dominicano, sin embargo, tiene el apoyo dentro de un... tiene un respaldo con la clase media que lo posiciona bien, aunque a la fecha las encuestas no lo favorecen como el principal candidato. Entonces, todo eso crea una división bastante grande del pastel en el Distrito Nacional, que muchas cosas pueden suceder. Si tira un merengue, nosotros no le bailamos el merengue. Mira, eh... Si el director tira un merengue, se lo compramos y se lo bailamos. ¿Por qué? Faltan datos ahí. Mira, ayer... Porque nadie retira apoyo si usted no recibe apoyo de otra gente. Sí. Ah. ¿No es así? Carlos, piénsalo. Usted supo, ¿verdad? Piénsalo tú. Usted supo. Piénsalo tú. Yo estoy hablando del Distrito. Piénsalo en la Nacional. Perdóname, Gilbert. Todo ese problema que Cristian dijo, no solamente... No, problema no, cosa que puede pasar. No, porque todo ese problema... Ese es el problema para ellos. En los corrillos políticos tiene un origen. Todo eso comenzó el 6 de octubre. ¿Por qué fulano? ¿Sacó más que fulano? ¿Quién apoyó a fulano? ¿A quién apoyó a fulano? ¿Si hizo o no? Entonces, el señor Domingo Contreras... Comenzaron... Obtuvo más votos que el candidato presidencial Gonzalo Castillo. Y ahí se gestaron... Exacto, comenzó todo. Ahí comenzó todo, porque entonces se gestó los comentarios, los tibes y diretes de con quién se alió Domingo. Si el balance, claro. Si el balance de las primarias fue mitad a mitad. Entonces, ¿por qué razón Domingo tuvo un 70, 60 y tanto, 80 y tanto? No recuerdo bien la cifra. Por encima de... Por ciento, comparado con sus principales... Lo que hay que recomendarle a Domingo es que se ponga bien las pilas. Yo creo que Domingo es de Bella Palacio. Porque van dos hechos, Carlos, rápidamente, van dos hechos de trascendencia que la gente tiene que observar de que Hipólito no está jugando para que su hija sea alcalde por el Distrito Nacional. No, porque si algo Hipólito sabe, negocia eso. Óigame bien, la primera fue que apareció cortando una cinta en San Cristóbal con el presidente de la República. Sí. Usted sabe que ese es el sitio que siempre ha apoyado y donde él estuvo. Pero usted es de oposición, usted no puede salir con el presidente cortando una cinta porque le hace daño. En un periodo electoral. No me venga a cogerse cuenta. Pero, 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 espérese, espérese. No me venga a cogerse cuenta. El presidente se ha encontrado con, el presidente Medina, se ha encontrado con el presidente Mejía en actividad. No, 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 no. A usted no le toca ese sitio, siénteme lo al lado. No, 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 no. Y cuchichea, y cuchichea. Sí, sí. Y se abrazan. Hola, hola, hola. Entonces. Una cosa es que se encuentren, otra cosa es que tú le invitas. El segundo, el segundo punto. Ay, yo hubiese ido. Ustedes son un envidioso los dos. El segundo punto es que Hipólito se encuentra con un reportero, no sé en qué pueblo fue, y le pregunta, ¿cuál es más corrupto, de Danilo o Leónel Fernández? Oh, pero claro, Leónel es más corrupto que Danilo Medina. Pero por Dios. ¿Y qué político dominicano está en capacidad de decir que un político es más corrupto que el otro? Dígame cuál. Y siendo él ese mismo, claro. O sea, ¿cuál de los políticos dominicanos si todos están involucrados? Ustedes dos los que no quieren ir al aguinaldo, eso está cuadrado. Ustedes dos los que no quieren ir al aguinaldo, eso está cuadrado. Ustedes dos los que no quieren ir al aguinaldo, eso está cuadrado. Ustedes dos los que no quieren ir al aguinaldo, eso está cuadrado.